Pedro Sánchez, otra vez, presidente de ese país como candidato a la investidura tras el fracaso de Alberto Núñez Feijó. Así que el rey oficialmente le ha dado luz verde a Pedro Sánchez para que trate otra vez de buscar la presidencia de España. Tienen hasta el 27 de noviembre para lograr eso. Ahí está. Vámonos con el comentario a continuación de nuestro compañero Abel Guzmante. Buenos días. Gracias José Luis Mendoza, compañeros y compañeras, dominicanos y de todos los que sintonizan cada día esta Casa de la Democracia en la Z101, el gobierno de la mañana. Brevemente sobre el tema municipal. El tema municipal lo primero es que no se puede llevar candidatos de nueve años de edad. Es lo que tiene el PRM. Si es un pollo que usted crió ahí en el partido y tiene que salir de una incubadora, no se pueden presentar candidatos nueve años de edad. El caso, saliendo del Gran Santo Domingo, hay dirigentes, hay casos específicos como el de San Francisco de Macorís, que tampoco el alcalde tuvo la popularidad, desistió, no se presentó como Siquio NG. Se fueron a encuestas Alex Díaz, pasado alcalde, y niño, y niño, niño, el actual aspirante, todavía no se han definido. Esta semana se definen y se presentan las encuestas por la Comisión Nacional de Elecciones. Y ahí simplemente lo que se da es la sustitución de un dirigente PRMista por otro, de mayor popularidad que las bases prefieren. Siempre he criticado eso, que aquí el PLD lo usó como práctica. Para que tú me apruebes la reelección, todos los diputados, todos los alcaldes, vamos arriba, todo el mundo. Reelección por reelección. Grupo de gente impopulares que desde el Estado se quería imponer a papeletazos limpios. A la población y que terminó la población rechazándolo. Y así terminó el PLD también, con un gran rechazo por esa práctica. De imponer desde el Estado, con las arcas abiertas, a candidatos populares o no, simplemente por conciliábulos. Que desde 2015 también eso quedó refrendado con ese acuerdo para la reelección. Y ahí todo el mundo se metió en esa camarona. Pero ahí está otro caso que sí, vale la pena reelegirse. Eficiente y popular, porque tampoco es el Senado. Usted no puede, porque sea alcalde, regalarle candidatura a Kelvin Cruz. Ultra ganada esa candidatura a repostulación. Eficiente, querido por el pueblo de La Vega. Un caso de Ulises Rodríguez, pasado candidato a alcalde, con más de un 40% ahí, con poco tiempo de campaña. Bueno, hoy es refrendado. Refrendado por las bases y el partido. Para que sea candidato nuevamente, fundador del PRM. Porque esto no es cuestión de traer la gente de Marte. Y ponerle una medallita. Un acta de nacimiento, usted es el PRM. Pero eso se da silvestre en muchas organizaciones. Ayer vi que la Fuerza del Pueblo expuso como candidato a senadora a Juan Ubiérez. Hace 15 días que firmó un acuerdo con Leonel Fernández. Es candidato a senador de Monte Plata. Por la Fuerza del Pueblo. Sobre el tema de Haití. Bueno, hay unas aristas importantes ahí. Nadie esperaba. Usted vea la posición de China fue bastante prudente y consciente en el Consejo de Seguridad. Estuvo, pero dijo también, hizo aportes. Cualquiera cree que por no tener relaciones diplomáticas con Haití y tener Haití relaciones diplomáticas con Taiwán, China va a torpedear o a decir, a buscar, a boicotear, a vetar esa resolución. No se astuvo e hizo aportes importantes. Dijo ahí que, bueno, no se debió permitir que toda esa banda se alimentaran comprando armas. Habla de que se pueda esa comisión. Ellos no sean un obstáculo, que esa comisión pueda realmente ahí lograr esa misión policíaca de Kenia pueda lograr y los demás países que se unan lograr unas elecciones libres lo antes posible. Y adoptar medidas para frenar el suministro de armas a los miembros de las pandillas. Ya que no se hizo a tiempo y se dejó que se engrandecieran con armas largas ahí, pues China está dando en la diana con esos puntos. Rusia fue un tanto más crítica. Dice que aquí se deben de rendir los informes que hizo hincapié en los errores del pasado, que esas misiones corrompieron ese país y que no se han dado, como que no se han dado los informes todavía, que no se ha hablado. No hay consecuencias, no se ha hablado de todo lo que pasó ahí en esas misiones anteriores. Pero tampoco, Beto, no fue obstáculo, porque la situación, ellos saben ya que el horno no está para galletitas, se abstuvieron en esos, dentro de esos 15 votos, 13 favorecieron esa misión de Kenia. Y la verdad que fue un gran palo no solo para la región, la República Dominicana, que ha llevado la bandera mucho más, con más anticipación e insistencia que el mismo Haití. Pues se anota ese tanto y Estados Unidos, sin lugar a dudas, que la posición vehemente del presidente Joe Biden en la reciente asamblea de la de la ONU fue lo que impulsó, le dio el tiro de gracia a esta situación. Además de el apoyo de la República Dominicana, esa moción y la misma Kenia. Y lamentablemente, Haití, dentro de los agradecimientos, vuelve y deja fuera a la República Dominicana de todo el que ha aportado y ha incidido y ha empujado para que ellos sean beneficiarios. Los beneficiarios a partir, se dice que de noviembre, ojalá que sea que sea así, desde noviembre empiecen a llegar los primeros policías, pero concretamente se espera en enero, se espera en enero ya una formalización que esté más ya cercana a los mil policías. Hay unos 100 millones de dólares que ya Estados Unidos dispone, dos partidas de 100 millones de dólares. Es necesario más dinero, es necesario más tiempo, pero no crean que van ahí unos improvisados a bregar con Biblia en la mano ni a predicarle a esas bandas. Le pregunten el Congo lo que hizo Kenia, pregunten en Somalia. Busquen los videos de cómo Somalia se maneja, Kenia se ha manejado dentro de las crisis y protestas hasta de propio Kenia. También, cómo ha controlado esas fuerzas rebeldes y represivas de la sociedad que los mismos gobiernos que le han pedido, como Congo. Por favor, vengan y ayúdenos a ordenar este desastre. Y Haití, hay que decirlo, ya con esta medida, cuando empiecen a llegar esos policías, cuando empiecen a llegar esos policías, va a haber muchos intentos y pobladas, y además lo que usted entienda, inestabilidad. El inicio va a ser tortuoso, pero la experiencia está en la decisión ya de las fuerzas y de apoyo de otros países aquí del área. Decir que el único país latinoamericano que ofreció cierto apoyo, dicen que pueden entrenarse aquí, es México. Los demás se han abstenido. Ecuador, como un país aliado diplomáticamente, junto con Estados Unidos, elaboró esa resolución, ha servido de gran pie de amigo de la República Dominicana. No dudo que ahí hayan unas buenas conversaciones para ayudar y empujar en ese aspecto entre el gobierno de Ecuador y República Dominicana. Sirvió también de pie de amigo y de apoyo. Pero en Latinoamérica, solo México se ha manifestado en ese sentido. Canadá y Francia dicen que se van a involucrar más, se van a meter de lleno en este aspecto. Ojalá que sea así. Esas posiciones importantes de China y Rusia le dan un peso de una misión especial que no va a ir a barajar y que no se va a quedar en la gatera. Porque se necesita un gran apoyo logístico, pero también un apoyo moral e incondicional de ese Consejo de Seguridad, que es por un año que se aprobó. Bueno, es renovable. Sin lugar a dudas que un año no va a ser suficiente. La idea es que no vaya un cuerpo como la minusta ahí, con licencia para todos los cascos azules, para tumbar y violar de casa, de familia, de mujeres. Entonces, como estaban ahí ya acostumbrados, como que dicen nosotros somos ley y orden, aquí no es una patente de corso, sino que sea bajo la dirección y reforzamiento de la policía de Haití. Que esa misión internacional ampliada y liderada por Kenia, pues va a poner, intentar poner el orden. Que yo no tengo dudas viendo cómo opera esa policía keniana, con vigor, con fuerza. Porque no es con niños de la caridad, que va a bregar, es con gente, asesinos, bien armados y torturadores. ¿Por qué le dicen barbecue al señor aquel? Ya, imagínese lo que pasa en un barbecue, en una parrilla. ¿Cómo se pone la carne ahí? Pues así mismo, fíjense lo así mismo. Las torturas y el odio, el mesianismo que hay ahí, simplemente. Puro guerrilleros, fuera de la montaña, secuestradores que viven de eso, del odio y de la violencia. Que ya tienen los días contados, gracias a Dios. Gracias a esta misión y al empujo que la República Dominicana ha tenido a nivel diplomático. Entiendo que no se le puede, no se le puede regatear esa victoria. Sin precedentes a la República Dominicana. Seguir desplegando, seguir desplegando ahí las ayudas sociales en la frontera, porque es gradualmente que hay que hacerlo. Usted no puede hacerlo de golpe. Ante esta situación, usted no sabe cómo va a reaccionar esa gente, cuáles planes tienen de esas pandillas. Y cuál ofensiva hacia la República Dominicana están planeando. Hay que hacerlo gradualmente. Hay mercados, que a nivel de mercados binacionales, que a nivel de productores agropecuarios. Le han comprado 10 millones de huevos ya a los productores dominicanos. Los cheques de 53 millones, 6 millones de jimaní, 1.700 nuevos ciudadanos en bonos de 20, 25 mil pesos. Eso hay que ampliar los programas sociales. Entiendo que están llevando miles de raciones a la frontera también de los comedores económicos. Y del plan social. No se puede hacer las cosas radicalmente, abrir la frontera, porque en cualquier momento ahí puede haber una ola, una explosión de inestabilidad como respuesta a esa misión aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¡Llévatelo junto! ¡Suscríbete al canal!